Así es, querida Gaby, estoy aquí en la zona de la Plaza Urquiza, 25 de mayo de 800. Veníamos caminando y de golpe vemos acá este grupo de chicas y chicos que están practicando danza. Me acercan a consultar, bueno, son de la dirección de adultos mayores del municipio de San Miguel de Tucumán, y me contaba acá la profe, Olguita Corbalán, que va a venir acá a hablar conmigo, que están preparando para una muestra. Profe, bueno, y el profe Antonio Serrano también. Profe, buen día, ¿cómo le va? Cuéntenos un poquito acerca de esta muestra. Buenos días, buenos días. Sí, mucho gusto. Somos profe de la dirección de adultos mayores de la municipalidad, acá con el profe Serrano. Estamos ensayando hoy feriado acá en la plaza porque tenemos una muestra de todos los talleres, que se va a hacer el 28 de noviembre. Es lo que nos dio la orden el director de allí, la nueva directora que tenemos en adultos mayores. ¿Dónde será la muestra? En Avenida Sarmiento, 1241, el martes 28, a partir de las 18 horas. Cada tallerista va a mostrar todo lo que hemos enseñado durante el año. Hay de tejido, bordado, gimnasia, bombo, hay otros talleres más de danza folclórica. En el caso nuestro, el ballet inicial sí se puede, después hay otro ballet más. Vamos a mostrar, en el caso nuestro, vamos a mostrar danzas de salones, danzas tradicionales. Bien. Profe, al profe lo vi muy activo durante toda la sesión, digamos así, Gaby Inda. Bueno, cuénteme un poco, profe, ¿de qué se tratan estas danzas? Estas danzas se tratan, son danzas nativas tradicionales argentinas, que por ahora muy poco la están mostrando. Y son danzas fáciles para que la gente pueda hacerla. La gente pueda manejarla, es decir, pueda hacerla la danza. Bien, perfecto. Profe, yo me voy a separar un segundito, Gaby Inda. Si me permite usted, yo quiero, a ver, puedo hablar con una de ustedes, estamos vivos para la Gaceta. ¿Quién va a hablar conmigo? Venga, ahí está, mirá. Ella me miró y dijo que sí, venga. ¿Cómo es su nombre? María Angélica. Bueno, María Angélica, ¿hace cuánto que practicas danza acá? Hace unos meses. Bueno, contame, contame. Pero practico danza hace 10 años, más o menos. ¿Te levantaste más fresca, más feliz hoy lunes porque hay cambio de mando o no? Sí, 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 no, sí. Siempre que hay un cambio, espero que sea para bien, que Dios nos ayude. Y sí, va a costar salir, pero podemos. Hay gente, hay toda la gente, mucha trabajadora en Argentina que desea prosperar. Y la única forma de sacar para ir adelante es trabajando y enrojando. Muchísimas gracias y suerte en la muestra. Muchas gracias. Bueno, Gaby, Inda, yo me metí acá, ¿viste? Con perdón de los profes. Queríamos mostrar un poquito esto y también de escuchar un poco las voces de... Sí. Yo creo que deberías tirarte un paso vos ahí, que te enseñen ahí alguna vueltita. No. O algo de, claro. ¿Están bailando una zamba ahí, puede ser? Vos sabés que estoy lesionado. Nuestra productora Greg Dibico puede dar fe. Siempre están lesionados cuando tienen que bailar o jugar al fútbol. No sé, en este equipo... A ver, venga, ahí está, venga, Olguita, venga. Venga, mire, 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 venga acá. ¿Qué tengo que hacer yo? Mirá. Ahí está, vamos. No me van a correr a mí así nomás. Muy bien, muy bien. A mí no me corren así nomás. Eso es lo que todos queríamos ver. Muy bien, paso básico. Ya no es culpa mía. Vamos, pará. A ver, vamos. A ver, decime qué hago. A ver, dale. ¿Qué hacemos? Encima que sos de madera, Leonardo. Ay, Dios, mamita. Dios mío. Soy un trompito, pará. Sarandeo. Dios mío. Tenés menos swing que las estatuas esas que están ahí en la plaza, mirá. No, 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 no. No, mejor dejá nomás. Está todo bien, Leo. Le está cayendo una lágrima ese bombo que hay ahí atrás, mirá. Mirá el zapateo. No, no, no. Todo se llena. Mirá, zapateo con zapatillas. Pará. A mí se me ve clara, zamba con la música electrónica. Así que. Dios mío. Con los chicos que crucé viendo que venían a la plaza. Hoy es el día de la tradición, ataramos, además. Venga, profe, vayde. Sí, qué, qué. Vamos a ir. Tire un paso. Márcalo, pide el profe. De la soberanía. De la soberanía. Está en vivo esto. Vamos, mire el profe. Soberanía, perdón. Mire. De la soberanía, de la soberanía. Bueno, qué grande, Leonardo. Mirá. Mirá ahí el señor. Gracias, profe. Copie, copie. Que le dé unas clases, claro. Pará, esto mínimamente le va a contar algo a ustedes dos, ¿no? No, no. Muy bien, Leonardo. Usted tiene que entregar todo por el programa. Ese es el Leonardo que queremos. Sabe, saco los antiguos que usted es el sol. No se olvide. Sí, sí, muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, ponle un poco de alegría a la mañana del feriado. Gracias, Leonardo.